En pantalla tenemos una lista de enteros y tenemos este método de link queue, where, que nos dice que queremos todos los elementos de la lista que sean menores que 6. De manera que, y luego lo convirtamos en una lista, presionamos F5 y vemos que efectivamente funciona, pero quizás eso no era exactamente lo que yo quería. Yo lo que quería era realmente los primeros elementos que cumplen con esta condición. Es decir, yo quería el 3, el 5, vemos que el 7 no cumple la condición y yo quería ya dejarlo ahí. Yo no quería continuar, ya a mí no me interesa el 2, yo solamente quiero los primeros elementos que cumplen con esta condición. Para eso yo puedo utilizar una función de link queue que se llama take while. Take while lo que significa es, ve, tomando los elementos, si cumplen con esta condición, pero al momento de que te encuentres con un elemento que no me cumple con la condición, detente. Detente ahí, ya es suficiente. De manera que, los números que cumplen con esta condición son 3, 5, el 7 no lo cumple y hasta ahí llegamos. La lista va a ser de 3 y 5. Vamos a ver si eso es cierto. Vemos que efectivamente tenemos 3 y 5 solamente. Supongamos que ahora yo quiero ignorar los primeros elementos que no cumplen con una condición. Por ejemplo, listado. Entonces, yo lo que quiero es, mejor dicho, ignorar los elementos que cumplen con esta condición hasta llegar a aquel elemento que no cumple con ella. Luego de ahí los quiero todos. Por ejemplo, vamos a ponerle a esto listado 2. Los primeros elementos que no cumplen o que cumplen con esta condición son el 3 y el 5. De manera que ellos van a ser ignorados ahora. Y vamos a seleccionar luego de ahí todo. No importa. Y vemos que tenemos del 7 hasta el 22. Desde aquí hasta acá. Es decir, que take while y skip while en cierto sentido se complementan. Mientras que este toma en cuenta los dos primeros, este los ignora completamente. Take while me dice, ve evaluando los elementos y aquellos que cumplen con la condición dada, anótamelos en la lista. Pero inmediatamente llegamos a uno que no cumple con la condición, para. Ahora, skip while hace lo contrario. Empieza a evaluar y dice, este cumple con la condición, pues ignóralo. Este cumple con la condición, pues ignóralo. Este cumple con la condición, no, pues anótamelo. Y anótame a todos los que van después de ese.